Éxodo 22 Si no es hallado el ladrón, el dueño de la casa será presentado ante los jueces, y jurará no haber echado mano de las cosas de su prójimo, ni haber tenido parte en el robo. Cualquier pleito en que se sospeche que uno de los dos estafó al otro, ya se haya perdido buey, burro, cordero o manta, será llevado ante Dios, y al que Dios declare culpable, restituirá el doble a su prójimo. Si alguien pasa a su prójimo para que se lo guarde un burro, buey u oveja, o cualquier otro animal, y éste muere, sufre algún daño o es robado sin que nadie lo vea, el asunto se decidirá por un juramento. El que lo guardaba jurará que no tomó nada de lo de su prójimo. El dueño se dará por satisfecho y el otro no tendrá que devolver. Si el animal fue robado por descuido del depositario, éste pagará el daño. Si el animal ha sido destrozado por una fiera, que el depositario traiga como prueba los restos y no habrá restitución. Si uno pide a otro que le preste un animal y éste sufre un daño o muere en ausencia de su dueño, pagará restitución. Si el dueño estuvo presente, no hay restitución. Si el animal es alquilado, el dueño recibirá el alquiler. El que seduce a una joven no casada y se acuesta con ella, la dotará y se casará con ella. Si el padre de la niña no se la quiere dar, el otro pagará en dinero la dote que suelen recibir las esposas. A los hechiceros no los dejarán con vida. El que tenga relación sexual con una bestia morirá. El que ofrezca sacrificios a otros dioses fuera de Yahvé será muerto. No maltratarás ni oprimirás a los extranjeros, ya que también ustedes fueron extranjeros en tierra de Egipto. No harán daño a la viuda ni al huérfano. Si ustedes lo hacen, ellos clamarán a mí y yo escucharé su clamor. Se despertará mi enojo y a ustedes los mataré a espada. Viudas quedarán sus esposas y huérfanos sus hijos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, al pobre que tú conoces, no serás como el usurero. No le exigirás interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás al ponerse el sol. Porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo y para acostarse. Si no, ¿cómo podrá dormir? Si no se lo devuelves, él clamará a mí y yo lo escucharé porque soy compasivo. No blasfemarás contra Dios y no maldecirás al jefe de tu pueblo. No tardarás en ofrecerme mi parte de tus frutos y de tu cosecha. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con los primeros nacidos de tus vacas y ovejas. Siete días estarán con su madre y al octavo me los ofrecerás. Ustedes estarán consagrados a mí. No coman carne de animal despedazado en el campo. Arrójensela a los perros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.